¿Cómo puedo conseguir el aceite? Bueno, me doy cuenta que siguen haciendo esta misma pregunta una y otra vez. Al parecer se les ha complicado la forma de encontrar este aceite que utiliza la señora Ida Dayak, por el cual vuelvo y repito otra vez los números que la señora Ida ha puesto en su canal de YouTube y en el canal de TikTok, en los canales originales de ella. Y en estos momentos se los voy a poner en la pantalla. Ahí vienen los números de la señora Ibu Ida Dayak y en esta parte de abajo, para que vean, son los mismos números que ella puso en su canal en septiembre. Ahí está el número. En realidad también hago este video porque otras personas han comentado de que el aceite no tiene el mismo efecto sin ella tratar al paciente en este caso. Yo creo que es verdad. El aceite sin las manos de la señora Ibu Ida Dayak, yo pienso que no sería tan efectivo. En este caso también les quería decir de que yo utilizo un aceite que es muy bueno si usted tiene algún tipo de dolor en el cuerpo, pero hay que saber usarlo. Si lo pueden conseguir, el aceite se llama DMSO 99.9% puro. Así lo pueden conseguir. Lo he visto en muchas plataformas como Amazon que lo venden. Este es el que yo utilizo cuando mi familia tiene algún dolor en el cuerpo. Cualquier cosa o duda que quieran saber, escriban y yo les digo cómo usarlo. La siguiente pregunta dice, ¿Cómo puedo hacer para llamar a la señora Ibu Ida Dayak? En realidad es muy complicado también desde el país que uno está. Necesita saber un código para llamar a ese número que es en Indonesia. Por lo mismo les comentaba hace rato, les daba el nombre del aceite que yo utilizo para el dolor. Si se les es más fácil así que estar llamando hasta Indonesia y es imposible a veces por muchos comentarios que leo que es difícil llamar hasta allá. Bueno, aquí también les pongo el canal original de la señora Ibu Ida Dayak. Por si lo quieren ver y checar que la información que yo tengo es lo que aparece en pantalla. Corroborar con la información del canal original de la señora Ibu Ida Dayak. Bueno, eso es todo por hoy. Les invito a que pasen al canal. Vean los videos. Regálenme un corazoncito en TikTok. Un like en YouTube. Eso es todo por hoy. Saludos y hasta la próxima.